y ahí viene el abdomen de saros se retuerce de forma espantosa ojo y esto es eso se pone feo vamos a seguir atacando multiplicación y debilitación sé que estoy teniendo agoria y adquirir como un bot fallece y ahora le pegamos más fuerte y listo parece que ya Kirill cumplió con su deber ahora a pelear ah claro, Alena recibió daño claro super helada se desaparece el oh oh creo que ya es momento de llamar a Mina para que no bueno oh oh Alena va a caer eso es malo voy a cambiar a voy a colocar a Kirill y a Mina y listo y listo vamos a usar vamos a atacar atacar a esta altura debería usarla omnicuración así que voy a quitar a Kirill y colocar a Ragnar ya me encargo yo de la multicuración y Mina se encarga de poner el aislamiento o sea que va a empezar a lanzar aliento está empezando a meditar y se tranquilo a esta altura no creo que le alcance a a curar omnicuración y listo y ahora sí va a tocar que cambiar a Mina por Kirill y que este mismo vaya a resucitar a Alena con la resurrección plena y sí ya nos van a quitar esos efectos que nos benefician los efectos mágicos pero aún así le pegamos aún así Ragnar le pega a Crítico va a tocar que sale el múltipo establecimiento es una pena que no podamos ver las barras de vida en nuestros enemigos para saber cuánto le queman lo malo es que Kirill no se salva de... no tiene... ni Kirill ni Alena se salvan de... no tienen como... el aislamiento ataque y ahora sí parece que ya no le causamos mucho daño vamos a usar la Omnicuración está empezando a maizar lo cual es un problema bueno igual nosotros nos esperamos va a ser muy larga la batalla lo sé lo malo es que ya se le va a cada lado de esa a Kirill lo malo es que ya se le va a cada lado de esa pero vale la pena no tiene pp aunque no mejor usar con mi curación más bien y cambiará a adquirir ya que hizo suficiente una mejor me voy a usar mi curación y que este ataque hace mucho que no ataca así que bueno hay que dejarlo que darle una oportunidad para pegarle al enemigo si, valió la pena me voy a curar los bebés a Kirill no, Mayad aún no Dagnar Maglian también y listo y ahí se viene le empieza a salir brazos a Zaro parece que no se va a conformar con solo una base eso lo convierte en un enemigo formidable vamos a usar agua mágica arena ataca Ragnar usa agua mágica en Kirill y Kirill le ataca lo necesitamos para respiración plena y cosas por el estilo y para que nos suba la defensa y listo ahora sí vamos a usar Ragnar vamos a sacar Ragnar vamos a usar el turno del héroe para curar Maxi curación para arena y multifortalecimiento de parte de Kirill este lo necesitamos para resurrección plena y todo o poder decirlo alena corre peligro a este paso la la Maxi curación la alcanzará para un solo objetivo para Ragnar y si voy a usar la Omni curación más bien mientras que Kirill resurrección plena en arena en arena la restauración plena como su nombre lo dice da una seguridad y ahora voy a usar una hoja del Brasil en Kirill mientras el resto ataca mientras la arena y Ragnar ataca es necesario que ahora ya está pegando duro y ahora sí a curar a Kirill la hoja es decir hace las funciones de resurrección plena y voy a usar la Masticuración en arena ya que Kirill es más rápido que nuestro héroe y así nos salvamos de peligro aunque pude haber usado una Omni curación pero bueno ahora Omni curación y Masticuración no Masticuración al menos que amortigüe el daño de este monstruo perfecto no debemos darnos la tarea de curar a uno solo o si no la situación podría ser fatal eso estuvo cerca así que estuve en un apuro y vamos a seguir usando Masticuración ahorita que lo pienso debería usar Omni curación por si acaso ahora sí voy a usar Omni curación mientras ups me equioqué Omni curación y Multi Fortalecimiento por lo menos nos aumente la defensa menos más que ya es lo que como en como decirlo cumplidos de mes porque si no así tendría una estrategia y ahora si ahora si nos pega menos debido a la defensa que nos aumentó Kirill vamos a seguir fortaleciendo con el Multi Fortalecimiento espero que no vaya a haber una interferencia en la frase porque porque si no tendría que hacer post comentado ahora sí habrá una de esas más más que un golpe es una caricia ahora esto ahora el momento de multar multiplicación ya no tengo necesidad de usar omnicuración bueno por lo menos dudaremos en la batalla y si parece que no va a haber ningún caído bueno hubo algunos caídos pero los necesitamos con nojas de Itazil y resurreciones plenas y oh oh ya se completó la evolución ya estaba transformando mientras le estábamos pegando y si alargaron las piernas de Taro vamos a multifortalecimiento por si acaso ah fallaste multiplicación ah menos mal sin querer queriendo mudear todo el grupo bueno agua mágica otra vez agua mágica para activir y al ataque esta espada si que le cura no lo llaman Taro escarnicero por nada y ahora si multifortalecimiento nos aumentaremos más las defensas de Taro y fallaste Zaro parece que ya tengo la defensa suficiente como para aguantar así que vamos bueno todos todos al ataque al ataque y si no estoy usando ningún con puro puro ataques físicos más bien estoy ahorrando el maná para vamos a sacar bueno vamos a tocar y super ataque ignio ah por qué no debilitarlo vamos a sacar el lo que me me Menudo físico le dimos, y ahora si le pegamos más, ya ganamos, parece que ya llegó a su evolución máxima. Llegó al culmen de su evolución, a partir de ahora ya se pondrá feo, rebote, vaya. Dice muy bien, voy a colocar a, voy a colocar a Boria, para que nos aumente el ataque Piss, un momento, deberíamos usar Omnituración, Atacar y doble potencia a Alena. Ya que vamos a hacer algo más que solo atacar. Ojo, esto sí que se está poniendo salvaje. Voy a cambiar a Boria por Kirill para que reducirte a Alena. Respiración plena en Alena. Ahí vamos. Toma. Mi Maya está mal de vida, así que voy a colocar a Boria para hacer el debilidad. Un movimiento. La debilización. Esta va a ser una golpita de campeonato. Más que Boria, pues necesitaría a Mina para ponernos una barrera anti... Vamos a debutar. Poco a poco le estamos dando una golpita a este monstruo. Puedo usar la Omnituración mientras el resto ataca. Y Boria me sigue debilitando. Aunque... Estoy más subiendo a la ofensiva que a la defensiva. Sí. Muy imprudente en mi parte, debo decir. Me va a hacer falta... ¿Cómo decirlo? Agua mágica. Agua mágica. Agua mágica. Y... Bueno. Voy a colocar a... Boria. Quedo a Kirill. Para que nos... Nos fortalezca. Me equivoco de opción. Actuar. Y a fortalecer. Multi fortalecimiento. Y así nos aumente la defensa. Vaya. 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 Este monstruo sí que está haciendo... Un oponente muy difícil. Un buen oponente, debo decir. Voy a seguir. Voy a seguir. Voy a usar una circulación. Vosila nozca. Aunque... Aunque... Eso es un desperdicio de manaje. En fin. Vamos a seguir. 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 curación de sí mismo, en fin aliento quélido ojo cayó Kirill ahora le pegamos más voy a colocar a... vaya, salve el carnicero, quedó ácido derrotado